En la 2 y en la televisión pública estaremos con todos ustedes para contarles la tercera etapa de la Vuelta de Ciclista a Asturio. Recuerden, hoy tienen fútbol en la primera cadena de televisión española, el Barça juega a la final de la recota. La televisión pública siempre con el deporte. Desde Ovidos todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ovidos todo, muy buenas tardes.